Hola, parceritos. Bueno, acá su parcero traiéndoles otro nuevo videito. Bueno, este videito, esta página tiene unas funciones bien importantes, bien interesantes. Se llama Carchat. Igual la página la dejaría acá en la descripción del video para que la chequees. Bueno, te voy a mostrar algo que me pareció interesante. Por ejemplo, acá donde dice OTS, tiene una calculadora de OTS, en la cual puedes poner una mano. Un ejemplo, pongamos un parcito de nueves contra, bueno, acá. Listo. Y acá ya se muestra el porcentaje contra esta mano y también podemos poner un bloque en específico. Entonces, ahí te va mostrando el porcentaje contra esta mano, el porcentaje que tienes de OTS. Aquí puedes poner el Airturn y bueno, el Rear. Bueno, esta es una de las funciones. Puedes practicar ahí con manos y ir mirando las OTS que tienes en relación con ciertas manos. La parte importante que me parece interesante, esta parte, es un convertidor en el cual puedes poner un replayer de las manos. Entonces, un ejemplo, si quieres mostrarle una mano a un coach que te la revise, puedes compartir el link y él puede revisar la mano por medio de un replayer. Entonces, ¿cómo se logra esto? Entonces, te voy a explicar con PokerTracker 4 y con Handos Note. Bueno, en el momento, pues en este computador ahora solo tengo instalado PokerTracker 4, pero traje una imagen de cómo se hace con Handos Note para utilizar el replayer. Listo. Entonces, en esta parte vas a pegar el historial de la mano. ¿Cómo se hace eso? Un PokerTracker 4 es de la siguiente forma. Cuando llegas acá a la mano, pues le das clic a una mano que quieras mostrar. Y esta parte, donde dice Hand History, va a traer el historial de la mano lo que sucedió. Entonces, vas a copiar esto, lo copias todo y lo vas a pegar en esta parte. Bueno, después de que lo pegas acá, necesitamos el replayer. Listo. Pones esta parte en replayer y le das submit. ¿Listo? Entonces, él te va a crear un link, el cual, este link lo puedes compartir, puede ser por WhatsApp, por Facebook, de lo que pasa en la mano. Entonces, si le damos play acá, puedes ver la secuencia, puedes andarla paso a paso de lo que ocurrió en la mano. Entonces, así, pues, puedes pasársela a un coach para que, pues, reírse si la jugaste bien o no. Entonces, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Coges este link y ya si quieres compartir en algún grupo, en Facebook, en WhatsApp, en algún amigo, a tu coach. Entonces, por ejemplo, pues, yo pego este link y prácticamente ya le voy a compartir la mano en específico que quiero mostrarle. Entonces, si yo le doy acá publicar, pues, va a quedar la mano en específico. Listo. Entonces, cuando la persona quiera revisar la mano, pues, le va a dar clic y lo va a direccionar otra vez de nuevo a la mano que compartiste. Si quieres, le da, pues, play, la puede adelantar, la puede atrasar de diferentes formas para que, pues, pueda chequear la mano. Entonces, eso es con relación a Pocket Tracker 4. Ahora, ¿cómo lo hacemos con Hando Snow? Bueno, pues, acá tengo una imagen. Dejando Snow, ¿a dónde se tienen que ir? Cuando se van acá a sesiones, pues, va a aparecer todas las manos que han jugado. Y en esta parte, donde están estas rayitas, cuando le dan clic en estas rayitas, se les va a desplegar esta ventana. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Es esta parte, que es el texto. Que es el texto, el, así, te va a parecer muy parecido a, así como lo muestra, eh, Pocket Tracker 4. Y lo mismo, lo vas a copiar todo, ese, ese texto, y lo vas a pegar en el, en el reproductor. Como te, como te expliqué, eh, lo traes, lo pegas en, en la parte, donde, pegas el, el historial de la mano, y listo, le das subir, y, pues, ya te va a aparecer el replay. Entonces, cuando quieras compartirle al coach, o alguien que, pues, te esté revisando tus manos, lo único que copias es el, el link que te genera, y lo compartes. Así como, pues, lo compartí aquí en Facebook. Pues, ya que ha compartido la mano, que le da clic, pues, puede ver la mano, y puede opinar. Entonces, pues, esto es de mucha ayuda, eh, para personas, pues, que están comenzando, y quieren preguntar si jugaron bien la mano, o no la jugaron, y pueden compartir sus manos en las redes sociales. Entonces, eh, bueno, parceros, espero les haya gustado la información, el videíto, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, no olviden dejarme un like. Chau, chao, chao.